Hola público YouTube Vidente, Marcial Pineda con ustedes y esto es Opina con Datos. Hoy hemos llegado al millón de suscriptores y para celebrar... Dime, Eric. No es un millón, son solo mil. ¿Qué? Mil nada más. Bueno, de todas formas estamos contentos por el apoyo recibido de nuestros fieles suscriptores. Así que a ustedes, las gracias. Merci. Cargado. Oh, no, eh, arigatou saiba. Gracias. Y para celebrar, aquí les dejamos una lista rápida de 7 cosas que para la fecha ya ustedes deberían saber. Los cascos de los vikingos no tenían cuernos. Esta falsa idea fue propagada por poetas y artistas a finales del siglo XIX, pero no se ha encontrado prueba arqueológica de esto. De hecho, ponerle cuernos a un casco no tiene nada de práctico y no creo que los vikingos hayan sido tan tontos como para hacer esto. El tomate es una fruta y no un vegetal. A pesar de que no existe una definición específica de lo que es un vegetal, los científicos están de acuerdo en que el tomate es una fruta, ya que esta, al igual que todas las otras frutas, se desarrolla desde el ovario en la base de la flor y contiene las semillas de la planta. Los avestruces no entierran sus cabezas en la tierra cuando están asustados. Piénsalo. Estas aves pueden llegar a pesar unas 340 libras, medir 9 pies de alto, con pico afilado, poderosas garras y muy mal humor. Así que si encuentras una, con suerte, ella saldrá huyendo a unos 65 kilómetros por hora o te destripará de una patada. Holanda no es un país. De hecho, ni siquiera es la capital de uno. Holanda es la región compuesta por las provincias de Holanda del Norte y Holanda del Sur. Y ambas pertenecen al Reino de los Países Bajos, cuya capital es Ámsterdam. Del mismo modo, el holandés no es un idioma, sino un dialecto que se habla en las provincias que ya les mencioné. Mientras que el idioma oficial del Reino de los Países Bajos es el neerlandés, el cual la gente comúnmente confunde con el holandés. La capital de Australia es Canberra, no Sydney. Aunque realmente Sydney suena más bonito. El color rojo no enfureza al toro. Los toros solo ven en tonalidades de azul y amarillo y atacan al objeto que más se mueva frente a ellos. Así que no es el color de la capa lo que provoca al toro, sino los constantes movimientos que el torero realiza con esta. Los chinos no inventaron las galletas de la fortuna. En realidad, los americanos de descendencia japonesa lo hicieron a principios del siglo XX en el estado de California. Aún así, estas galletas se comercializan a nivel mundial como una invención china. Y el error es entendible, ya que hoy día casi todo dice hecho en China. Si no sabías estas cosas, pues ya las sabes. Nuevamente, gracias por el apoyo. Y no olvides compartir el video con tus amigos para que ellos también opinen con datos. Hasta la próxima. Gracias por ver el video Gracias por ver el video